Hola chuladas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente a este video. Si eres nuevo, te invito a suscribirte. En la parte de abajo está el botoncito rojo, activas la campanita y listo. Eres parte de esta familia chula. Y si ya me acompañas en esta aventura, también te mando, pero sin muchísimos besos. Chuladas, el día de hoy voy a compartir con ustedes cómo es que realizo los envíos de las prendas que yo vendo. Si es que ya me siguen de hace tiempo, les compartí un video en cómo es que hago mis envíos en FedEx. El día de hoy voy a compartir con ustedes cómo es que hago mis envíos, pero por correos de México. He leído varios de sus comentarios que si los encuentro, los pongo por aquí. Me preguntan, oye Yey, yo no tengo impresora, yo no tengo forma de imprimir mis guías. Y quiero decirles a todos ustedes que no hay ningún problema. Me comentaban que si no tienen la forma de tener una cuenta con FedEx, con DHL, con RedPack, con otras paqueterías. Yo les recomendaba que si hacen envíos pequeños, documentos, te conviene correos de México de tu ciudad. Todos los países tienen un correo postal, así es que nos podemos apoyar para hacer unos envíos súper, súper económicos. Quiero decirte que si no tienes impresora, no hay ningún problema. En correos de México puedes anotar en tu cajita los datos de remitente y datos de destinatario, sin problema. Obviamente tienen que estar correctos para que no tengas ningún detalle para que tu familiar, tu cliente o tu conocido reciba este paquete o regalo. Aquí está nuestro paquete listo. Lo que les recomiendo es llevar una bolsita adicional, unas tijeras, un lápiz, una cinta y su agenda donde tengan los datos de su cliente. Allá nos pueden apoyar, pero nosotros llevamos ya nuestras herramientas. Lo importante es nuestro paquete. El que tú lleves tus cosas adicionales es con la finalidad de volverlo a empacar si es que en la paquetería lo abren y lo revisan. Bueno, yo por la experiencia que he tenido en ocasiones, pues no pasa nada. Solo llegas y entregas tu paquete. Pones los datos del remitente y destinatario y listo, se va tu paquete. Esto es prevención. Ajá. Y pues vamos para allá para que se den cuenta que pues no es nada difícil, a menos de que no esté abierta la paquetería. De quien me ha preguntado cómo es que envían, si es que no tienen una impresora, pues fácil amigos. Vamos con su amigo el lápiz, vamos a anotar y listo, ¿vale? Allá los veo. Chuladas, ya vamos de camino. El día de hoy no voy sola. Recuerden que el video anterior me fui sola, me pasó un accidente. Casi me pierdo, ya iba rumbo a Durango porque me fui sola, no me supe regresar. Y el día de hoy voy acompañada de mi esposo. Aunque no quiera acompañarme, él me acompaña. Saluda a mis amigos, baby. Chuladas, vamos a ponernos nuestro accesorio. Vámonos. Vámonos. No, yo estoy grabando mejor. Pues bueno, ya llegamos. Esto es lo que yo voy a enviar. Son dos playeritas. Usted le va a poner los datos del remitente y del destinatario de esta manera. El remitente siempre va en la parte superior y el destinatario la pared. El remitente, ok. Chulada, se me olvidó traer dinero y pues voy a ir a la camioneta. Dinero. Y ya, se me olvidó llevarlo ahí. Y ahorita nos va a dar Don Belli. Ya fui por el dinero. Y no se les olvide llevar también su dinero. Vale. Si lo ocupamos, si ocupamos nuestras tijeras. Aquí está nuestro paquete. Ahora lo ponen aquí en esta báscula y lo pesan. Ajá. No se les olvide subir. Ok. Ajá. Ustedes aquí nos generan la guía. Ok. Y ahí le van a pegar... ¿Eso qué es? Ah, le van a pegar sus estampillas postales. ¿Puedo verlo? ¿Para cómo se las pone? ¿Cómo se las pone? Ah, ok. Ah, ok. Esas son las estampillas postales. Y le colocó su precio. Ah, sí. Ok. Ya también le puso el sello. Y este es el número de guía. ¿Este? Ajá. ¿Le tomo foto a esto? Sí, por favor. Y este es el número de guía en el cual va a ir el paquete. Con todos los datos de ella. Y aquí ella va a firmar. Aquí ya recibió. Ah, pero usted pone eso ahí. Sí. Esto va a ir aquí. Ah, ok, ok. Muy bien. Y... Ok. Ay, falta apagar. Ajá. Miren, aquí va la guía. Ajá. Le pegaron ellos la guía en donde la clienta, pues al recibirlo, firma y la paquetería se queda con el soporte de entrega. Miren, aquí, aquí en la oficina nos ponen una cajita en donde nos muestran cómo deben de ir. Aquí tiene remitente y destinatario para que no nos equivoquemos al momento de que mandemos nuestros paquetes. Gracias. Muchas gracias. Gracias por apoyarnos. Al contrario, buen día. Que le vaya bien. Pues chuladas, ya entregamos aquí nuestro paquete. Ahora vamos a enviarle la guía a nuestro cliente que pronto lo reciba. Nos cobraron 40, 43 pesos. Su peso fue de medio kilo. Y como vieron, pues estuvo muy, muy amable la persona que nos apoyó y que quiso colaborar en nuestro video. ¿Vale? Pues bueno chuladas, ya estoy de regreso. Ya fuimos a la sucursal. Ya me acompañaron. Y pues, ¿qué les digo? Lo que les comentaba. Esta vez sí me quedé sorprendida porque, pues las veces anteriores he visto que hay más gente. No sé si por la temporada y toda esta onda, nada más había tres personas. Fue muy rápido que me atendieron. En atención al cliente fue, fueron muy amables conmigo. La chica hasta me dejó grabar un poco porque he tenido la mala fortuna de que a veces no me dejan grabar. Chulada, uno de los requisitos que nos piden en Corros de México al momento de enviar nuestro paquete es que vaya forrado con papel manila, papel de estraza o papel craft, no sé cómo lo conozcan, o papel blanco. Esto con la finalidad de que los datos del remitente y del destinatario se vean muy bien. Como pudieron ver, yo llevaba una bolsita y no me dijeron nada porque iba del color del papel craft o papel de estraza. Entonces, solo me pidió poner los datos del remitente y los datos del destinatario. Así es que tú tienes la opción de llevarlos previamente impresos. Lo que yo hice es escribirlos, colocar los datos como me habían indicado. O sea que no hay ningún problema si tú los llevas con lápiz o impresos ya a máquina o computadora. Obviamente eso es para que sea más legible y no tenga ningún problema el courier para programar sus envíos, ¿vale? O al momento de que estén haciendo las entregas. Eso yo creo que es la única finalidad porque no hay ningún impedimento en que tú escribas sobre la caja el nombre del remitente y del destinatario, ¿vale? Otra de las cosas que me comentaron en Correos de México es que no podemos hacer nuestros envíos en una caja que contenga la marca de otros productos. Por eso es la idea de que forremos nuestras cajas. También les voy a compartir el video en donde podemos reciclar nuestras cajas para optimizar nuestros recursos. Recuerden que no es meramente obligatorio que tú tengas que comprar tus cajas. Obviamente si tú decides hacerlo, pues sin bronca. Pero si tu objetivo es optimizar, ¿qué te cuento? Puedes reciclarlas y pues también tengo el video. Así es que échale un vistazo, suscríbete, activa la campanita y comparte. Comparte a las personas que tú creas que esta información les será de utilidad porque pues uno nunca sabe. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, no olvides de dejarme un super like, compartir y que me sigas en mis redes sociales que van a aparecer por aquí. Suscríbete para que sigamos creciendo y pues me motiva a seguir compartiéndoles más de lo que yo hago, de mis blogs. Y ojalá que pues me sigas en esta aventura. Adiós.